El gobernador Juan Manzur dijo que Osvaldo Jaldo le traicionó por intereses personales pensando en las elecciones de 2023. El dirigente se refirió al vicegobernador mientras encabezaba un acto multitudinario en trancas. En plena pandemia, con los hospitales llenos, el hombre en quien yo había confiado, que le había entregado gran parte de la responsabilidad y del manejo político acá, en Tucumán. Sí, de Jaldo estoy hablando. Cuanto más lo necesitaba, me traicionó, se dio vuelta. Empezó a atacarme a cambio de una ambición personal desmedida, solo pensando en el año 2023. Jaldo pensaba, ahí se queda solo el gobernador, tiene que venir al pie. Y ahí apareció Roberto Moreno. Tranquilo, gobernador, estoy con usted. Y ahí aparecieron los concejales. Cada uno de estos dirigentes. Apareció el pueblo de Tranca. Tranquilo, gobernador, nos quedamos con usted. Muchas gracias, pueblo de Tranca.